Ustedes tienen que responder con su conducta sobre por qué decidieron encarar estas acciones de negocio. Y su conducta es ahora y por los próximos años. Porque yo le digo en la cara, señor Aranda y señor Rendo, ustedes no son unos buenos hombres de negocios. Ustedes con su conducta, con su conducta han bastardeado el activo de esta sociedad que oportunamente salió a bolsa y el Estado adquirió parte del capital accionario. Y hoy estamos sentados aquí defendiendo esa capacidad que tenemos de decirles a ustedes cambien la conducta que están teniendo porque nos están llevando a la quiebra. Nos están llevando a la quiebra y con eso a miles y miles de puestos de trabajo por una conducta irracional que como hombres de negocios han tomado sin tener claro que esta sociedad no es pura y exclusiva de ustedes y que así fuera tampoco correspondería. Porque también hay una función social en el capital que ustedes administran. Y son los miles de trabajadores que tiene el grupo y el cual tenemos el deber de defender. Pero ustedes no lo están haciendo. Y eso se ve en los balances de este grupo. No es una discusión ideológica sobre visiones de la sociedad. Es la estricta realidad de lo que está pasando en este grupo administrado de una manera poco profesional a partir de que los directores de este grupo se han visto nublados sus intereses, sus objetivos, vaya a saber por qué circunstancias, y han encarado una confrontación flagrante con el resto. Y con no sabemos quién porque están confrontando en las arenas que no son de ustedes. Ustedes están para ganar plata, administrar sus negocios. La confrontación política es de otra naturaleza. Hoy estamos analizando la consolidación de las acciones de negocios llevadas adelante por ustedes en decenas y decenas de compañías que no están justificando ni el 1% del ingreso de esta compañía. El 99% del ingreso lo está justificando una sola unidad de negocio. ¿Sabe cuál es, señor presidente? ¿Sabe cuál es? ¿Sabe cuál es la unidad de negocio que usted, con su gestión, ha llevado a, como dirían nuestros abuelos, a poner todos los huevos en una sola canasta? ¿A usted le parece que poner todos los huevos en una sola canasta es de un nombre de negocios? Se lo voy a decir porque quizá tampoco lo sabe. Es en cablevisión. Los accionistas lo que estamos deliberando es si tienen razonabilidad los honorarios. Para eso lo que hay que hacer es tener un informe donde en el mercado digan que eso es lo que vale ese cargo. Es así, si son retribuciones de mercado, yo me pregunto si estos valores son retribuciones de mercado y entiendo, conociendo las disparidades que hay en el mercado, que están por encima, por lo menos como Estado Nacional que tiene representación en las... y en mi Secretaría recae esa representación política en 50 compañías aproximadamente, estos serían los honorarios más altos. La pregunta es si hay un informe, si hay un informe de mercado, querida, ¿cuánto cobran los que hacen lo mismo que hace ese señor? Sí, pero, a ver, lo que estamos diciendo es razonable, claro. ...trabajo de 200 mil pesos por mes. ¿Cuántos conocen vos de esos trabajos? De 200 mil... ¿Cuántos hay acá que conocen trabajo de 200 mil pesos por mes? ¿Qué es lo que hace Rendo todos los días para ganar 200 mil pesos por mes? A ver, explícamelo. A ver, señor, por favor, me lo puede explicar. Yo lo que quiero afirmar es que la compañía tiene una política salarial con sus ejecutivos que mantiene, a lo largo de su historia, son ejecutivos bien pagos, están quizá en el segmento superior del mercado, pero es acorde con el mercado, con nuestro negocio, la remuneración que están percibiendo. Y la verdad que... No tienen dos informes independientes, yo lo entiendo. No, no. Pero no tienen dos informes independientes. Lo hace cualquier compañía. Lo hace toda la compañía, tiene un comité de remuneraciones, un gerente de recursos humanos. Se encarga, se paga. O sea, si te dicen que no, estás pagando mucho y listo. No, no, estamos... Pero absolutamente así. Están en el mercado. Estamos en el mercado. Y estamos en el mercado. ¡Aguante Clarín, carajo! ¡Aguante Clarín! ¡Vamos todavía! ¡Venid a la República! ¡Aguanta Clarín, carajo! ¡Aguanta Clarín, carajo! ¡Aguanta Clarín, carajo!